En la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar permanece el concejal Cristian José Moreno Villamizar, quien sufrió un fuerte accidente de tránsito la madrugada del sábado 3 de febrero. El incidente se registró en el barrio 12 de octubre de Valledupar luego que el vehículo color blanco de placas FQA090 en el que se movilizaba Moreno Villamizar junto a otras tres personas se estrellara contra un árbol. De acuerdo a las autoridades, los involucrados en este lamentable episodio se encontraban minutos antes de la tragedia en la Casa Campo Las Marías, ubicada en la vía hacia el municipio de La Paz, Cesar. El representante a la Cámara sufrió múltiples heridas de gravedad, por lo que fue trasladado al centro asistencial señalado, donde recibe ayuda médica. RTA Noticias conoció que Moreno Villamizar fue intervenido horas después del accidente por un grupo médico interdisciplinario, quienes le realizaron un drenaje de hematoma cerebral y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI, donde se encuentra con una vigilancia especializada permanente. Desde lo ocurrido, sus familiares, amigos y conocidos han pedido cadena de oración por la pronta recuperación del representante a la Cámara del Cesar por el partido de la U. Estamos haciendo cadenas de oración por su pronta recuperación, porque estamos seguros que pronto, pronto lo vamos a tener nuevamente en la calle haciendo todas sus tareas políticas por la gente de Valledupar y de su Cesar querido. Es de señalar que a través de redes sociales, congresistas, líderes políticos y sociales de Valledupar y el departamento del Cesar, se han solidarizado con Moreno, pidiendo con fervor por su salud. Cristian Moreno en el año 2023 aspiró a la alcaldía de Valledupar, donde ocupó el segundo lugar en votación, luego del actual alcalde Ernesto Orozco Durán. Los seres queridos de Moreno Villamizar están a la expectativa de la evolución de su salud. Desde la Clínica de Alta Complejidad de la capital del Cesar, para RTA Noticias, Lili Padilla les informa con la cámara de Fran González.